Noticias del Táchira Hacer un resumen en relación a lo que se nos pasaba de la cantidad de droga que hasta los momentos, desde el cierre de frontera del 18 de agosto hasta el 24 de mayo se ha incautado en el estado Táchira, no solamente el comando de zona sino todos los organismos de seguridad ciudadana, fuerza armada que tienen funcionarios en los diferentes puntos de control y en las diferentes trochas Cocaína, 2.655.49 kilogramos Marihuana, 164.147 kilogramos Bazuco, 0.02 gramos Super Marihuana, 52.003 kilogramos Heroína no, pastillas éxtasis, 491 unidades de pastillas éxtasis Para un total de 2.871 kilogramos de droga incautada en el estado Táchira Cuyos controles los llevan el comando de zona de la Guardia Nacional Bolivariana Personas detenidas en los procedimientos Extranjeros, 13 Venezolanos, 111 Total, 124 personas detenidas en los procedimientos de incautación de droga Y vehículos retenidos, 12 vehículos retenidos Noticias del Táchira